Con Juanito Gracias total de raza Saludos Compartiendo con ustedes Aquí de La Pulga La más viral del Valle Sabadito alegre Con toda esta raza Con los personajes de La Pulga De Álamos Muchas razas Aquí están Dos esposos Mira Hay muchas razas Saludos Saludos Con Juanito Miren Estos son los elegantes Los elegantes Del baile Que no más Los esposos Lares Mira bueno raza Ellos no van a Tienen a divertirse Miren Así como todos 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 Vienen a divertirse Ellos también Vienen a divertirse Miren lo malo Si Claro que si Buena domingo Quiero saludos Pura gente Gente feliz Que lo único que hace Es divertirse Bailando Miren lo malo Miren Ahí nos despedimos Con los esposos Lares Mira no más Mira no más Ahí lo dicen Los elegantes Los elegantes Del baile Saludos Gracias Mira Saludos A los esposos Lares Mira ahí no más Fíjate Fíjate Que no sé Nada De la correcta También hemos estado Inveriguando Pero no podemos Dar con Con ella Y estamos Localizando ahorita Con una Una de sus hijas Y estamos Esperando que Nos contesten A ver si nos Contestan Porque también Pues ya se nos Hizo Un poco raro De que no La hayamos visto Claro que si Gaby Mira Saludos Para Dios Llegamos Se la llevó El pájaro Sí Se la ganó Se la ganó El corre camino Así ya Mira Fíjate que es uno De los personajes De que De que también Hacen falta Aquí Toto Una Una Voy a Y Y Verás Toto Gracias, carácter. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues es que el aire está cambiando el centro! ¡Vamos! 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 si o no, si o no, mira lo que va a dar mira lo que va a dar mira el arranque ese 2,2,3,7 ayúdenme ayúdenme raza a saber si este bebe es real o no va a ser su muñequito son caballitos mira caballitos puro cuarto de milla puro cuarto de milla caballitos puro cuarto de milla puro cuarto de milla curo cuarto de milla queso pero va riendo, pero cuál es ese muñequito yo no sé si es un muñeco yo no sé si es un muñeco yo creo que se mueve mucho, no sé pero ahorita va a ver qué se ve si es un muñeco si es un muñeco pero se ve muy real no sé si es un muñeco y hasta se ríe ¿qué te acuerdas? ¿sí? si, para que siente de verdad deja, voy a ir voy a ir, me muestra la fincha curiosidad vas a ver oye, mira a ver yo soy bien curioso el niño es real o no la que te está diciendo si es real es mi niña no es cierto miren raza, mira lo que todos ustedes te decían raza miren, si es real, mira oye, pero por qué se ríe tanto, mira cuántos, cuánto, cuánto tiene seis meses en verdad todos pensábamos que era un muñequito para allá, mira pero no es cierto porque se ríe, va riéndose mira no, si le va a encantar el baile le va a encantar el baile bueno mira, felicidades para esta mamá y este hermoso niño mira el niño se metió a la pista a bailar hola hola, hola si, bueno, gracias ya nos quitamos la curiosidad que dijimos si es o no es, mira pero qué chulada de niño ándale, gracias, está bien si, gracias, gracias gracias la curiosidad bueno, ya nos quitamos la curiosidad y sigue real el niño vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 para mi amigo, seguidor Chuyito 956, compadre saludos vengan para acá, Chuyito la foto y vamos ya caballito para qué, no, ahí en el fotocito los muchachos me regañan gracias, si agarro yo billetes me regañan, ahí la ley bueno, mi amigo Chuy Chuyito, vengan para acá vengan para acá me da mucho gusto que hayas levantado mucho en las redes sociales me da mucho gusto que hayas levantado desde que te conocimos que estabas allá con tres amigos pasamos por ahí y dijiste oye, no sé qué la canción que tocamos fue Rosa María con esa canción te hiciste el viral te hiciste tú tuviste muchos seguidores por la manera en que bailas felicidades mi amigo, mi hermano tú me has seguido donde va, hemos tocado él me ha seguido hay dos, tres personas él está ahí y gracias a él y a las personas que nos siguen si tú me apoyas yo los voy a apoyar él es Chuyito 956 gracias amigo ya saben que lo que se lo crezca estamos aquí le vendría a tu lugar para usted saludos un aplauso para Chuyito 956 que ha levantado mucho mucho aquí en la pulga por su baile más que nada por su manera de bailar y si vamos Chuyito nos acompañas el Tonis a la noche ahí en el en Macalá en el 83 vieja con 25 ahí está el Tonis clase o pónganle ahí en YouTube en Google el Tonis clase y te lleva hasta allá ahí estaremos ojalá que te esperamos porque ya sabes que siempre estaremos apoyándote como toda la gente como a los Martínez los Martínez que siempre nos apoyan a todas las personas que nos han apoyado con nuestros videos los Martínez a Ami y Efraín a todas esas personas que nos han ayudado muchas gracias continuamos y avanzamos ahora se llama el aguacero ¡Gracias! 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 Mira, ahí levantamos al caballito Cuarto, cuarto, cuarto de ría Mira Gracias caballito Desde la punta de Álamo Gracias, hicimos aquí lo que hace la punta de Álamo Aquí en el valle Mira, ahí levantamos al caballito Give me one picture Será que este es verdad, pensé que era un muñequito Y este es real Gracias Cuarto, ¿por qué? Jajaja Ahí levantamos al caballito Continuamos y avanzamos Recuerden Recuerden A todos A todos Les damos la información Hoy por la noche Estaremos en el Toros Plus Allá en Macario En la 25 con 83 vieja Y mañana Nos esperamos Bueno, ahí por esta raza En este mismo lugar a partir de las 12 Para la raza ahí que está conectada en el YouTube Dejennos saber Dejennos saber Si se están tirando bien ahí Dejennos saber Y esperamos ahí Gracias A la comida del sapito Si les está gustando Porque nos dejen su like Y su comentario por ahí Para esta raza Mira Mira Este es el amanecido Mira con el Juan Camanei Mira Dale, dale amanecido ¡Gracias! 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 continuamos Para Montecristo 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 Para Montecristo